Bueno, como podéis ver, una puesta de sol impresionante. Estamos en Eslovenia. Ahora me voy a comer. He pasado Recija, como se diga en Esloveno. Y esto es impresionante. Esto es increíble. No sé si serán arrozales o qué serían. Todas estas pequeñas áreas, zonas de agua, con agua alrededor. Así unos caminitos para pasar. No sé si acamparé por aquí. Hay gente ahí. ¡Joder!